Con el objetivo de prevenir hechos de vandalismo y robos y tener una respuesta rápida ante algún suceso, las alarmas de los centros de salud de Santa Fe se irán incorporando al sistema de monitoreo del municipio. Esta alarma es análoga a una alarma domiciliaria. Imagínense que usted para entrar tiene un tablero, va a poner su código, cada empleado, ya sea el de limpieza, el de mantenimiento, o los médicos o enfermeros que lleguen primero son los que van a abrir el centro de salud con ese código y el que va a cerrar va a ser el último que se retira. Y lo que vamos a recibir en el centro de monitoreo es el alerta, como nos pasa a todos que tenemos una alarma domiciliaria, es el alerta ante una vandalización o ante la detección de una intrusión o una apertura de puerta vandalizada. Tenemos, la verdad, una mejoría en los tiempos de comisión del móvil. Nosotros ingresamos a la gestión con una demora de 18 minutos. Hoy estamos en 7 minutos en incidencias generales y en 5 minutos en prioridad alta. Estas alarmas son de prioridad alta, por tanto, van a tener ese nivel de respuesta. Durante el acto, tanto el intendente de la ciudad como la ministra de Salud destacaron la importancia de un trabajo coordinado para brindar el mejor servicio posible a la comunidad. Esta era una manera de articular que la puesta en valor de la alarma para que el centro de monitoreo municipal pueda estar atento a esa incidencia y luego la respuesta del 9-11 a través del Ministerio de Seguridad. Me parece que eso es un trabajo coordinado en equipo y como, a ver, tomo las palabras de la ministra que lo dijo en su discurso, ojalá no tengamos que, no se dispare nunca la alarma porque mejoremos los índices de seguridad, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar para cuidar a los trabajadores. Nosotros iniciamos con 11 o 13, un total de 49, pero quiero también volver a remarcar que esto es un plan de mejoramiento en lo edilicio de los centros de salud de esta ciudad que venimos trabajando con cosas básicas, digo, impermeabilizaciones de techos, mejoramiento de líneas generales. Esto suma a esa idea y a esta jerarquización del primer nivel de salud. Entendemos que aquí debe ser la puerta de entrada del usuario del sistema de salud. Definitivamente, la pandemia puso, digamos, en discusión esto, donde parecía que todo tenía que llegar a los hospitales y es al revés, exactamente al revés. Pero nosotros tenemos que primero asegurar la dignidad el lugar de trabajo en todos los sentidos, para los equipos que están aquí, que son los reales protagonistas y fundamentalmente para el usuario de este sistema.